Todo lo que refleja mi pareja está dentro mío y es una posibilidad de autoconocimiento. Todo lo que me duele de mi pareja es lo que tengo que sanar. Todo lo que le condeno, todo lo que me molesta de mi pareja es todo lo que tengo que integrar. Entonces la pareja como proceso de autoconocimiento es terriblemente importante. Puedo hacer la inversión de pensamiento, que es dejo de proyectarles mis dolores y me pregunto todo el tiempo, ¿qué tiene que ver conmigo esto que me genera? ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué me viene a representar? Para ir caminando juntos como pareja hacia una madurez de me conozco gracias a vos. Avanzo y evoluciono gracias a vos. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy les tenemos un episodio como siempre, yo siempre digo que todos los episodios nuestros son interesantes porque de verdad son interesantes, pero ¿cuántos de ustedes se han preguntado cómo los conflictos de pareja ayudan a conocerme mejor? Esa es una pregunta muy interesante que la vamos a estar contestando el día de hoy. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general del Progrío, fundador de la Academia del Progreso y Líderes del Progreso en Acción. Y como ustedes saben, nuestros podcasts están patrocinados por nuestra plataforma de la Academia del Progreso y de nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción. Definitivamente, algo que muchos de ustedes estarían de acuerdo es que los conflictos de pareja definitivamente son esas cosas que te desgastan energéticamente. Yo recuerdo que en mi última relación yo le decía a mi pareja algo que a ella le quedó muy marcado, yo le decía, mira, yo cambiaría 20 momentos mágicos contigo por evitarme un solo conflicto de esos que nosotros tenemos. Porque en realidad eran de esas peleas que tú terminas totalmente agotado energéticamente, esas peleas que ya tú no quieres continuar, algo así como que ya, por favor, no sigamos en esto. Y en realidad era, al principio había muchísimas cosas que me chocaban a otro nivel de ella. Yo recuerdo que ella me decía, ella siempre me comentaba de que yo trataba a todo el mundo como si esa persona fuera empleado mío, incluso a ella. Y en cierta manera, debo confesar de que era verdad, era verdad en cierta manera. A mí me tomó un poco de tiempo profundizar y refrescar todos esos conocimientos de desarrollo personal que yo había aprendido durante el tiempo para aprender, que muchas de esas cosas que me molestaban a mí, de ella, a otro nivel, era porque era un reflejo mío. Era un reflejo de esas cosas que yo tenía que trabajar. A mí me tomó entender que, a pesar de que ambos nos amamos a otro nivel, realmente yo siempre he dicho de que nosotros veníamos en la relación con muchas inseguridades y con muchísimas cargas emocionales. Y que definitivamente, si yo hubiese sabido en ese momento lo que sé hoy en día, quizás todavía estuviéramos en esta experiencia de aprendizaje juntos. Algo que nunca sabremos. Pero justamente la idea del tema de hoy es que vamos a estar viendo cómo esos conflictos de pareja nos ayudan a conocernos un poco mejor. Y justamente para hablar de ese tema, les tenemos un invitado especial. Así que para mí es un placer presentarles a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que definitivamente está trabajando para colegar a toda una región, Iñaki Rossi. Déjenme hablar un poquito acerca de Iñaki. Iñaki es psicopedagogo y a él le encanta acompañar a las personas en sus procesos de evolución a través de talleres, de seminarios, de consultas personales. Algo que me pareció muy interesante de Iñaki es que a los 18 años empacó todas sus maletas, bueno, sus mochilas en ese momento, y comenzó un viaje por el mundo en auto y en bicicleta. De por sí pasó dos años recorriendo África y él nos comparte que todas esas experiencias lo han ayudado a profundizar mucho más acerca de sí mismo. Así que con esto me encantaría, Iñaki, darte la bienvenida el día de hoy a nuestro programa Progresando Ando. Un gustazo para mí, Alfredo, y gracias a toda la gente que me han invitado a este hermoso espacio. Gracias. Iñaki, de verdad que me llamó muchísimo la atención y me sentí bien identificado con esa parte que viajaste el mundo como mochilero, conociéndote un poco más de ti. Una de las cosas que yo siempre le he compartido a las personas es que yo he tenido la oportunidad de vivir en muchísimos países, he tenido la oportunidad de conocer muchísimos países, y de verdad que te conectas con la cultura a otro nivel. Pero no solo te conectas con la cultura a otro nivel, sino que también aprendes de ti mismo. Y justamente ahí paso a la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados. Cuéntanos un poquito más acerca de tu historia. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a ser psicopedagogo? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a crear todos estos seminarios, todos estos talleres, esta necesidad de querer ayudar a las personas en este viaje de transformación? Bueno, buena pregunta y buen inicio para esta charla. Yo siempre digo que desde que nací empecé a vivir como muchas crisis y muchas angustias acerca del sentido de mi existencia. ¿Para qué viene este mundo? ¿Qué es lo que quiero hacer con estar vivo? ¿A qué me quiero dedicar? Y tengo recuerdos desde muy pequeño de sentir que buscaba esas respuestas y no las encontraba fácilmente. Y eso me generaba más angustia y me generaba más soledad, porque claro, me hacía sentir que era el único que se hacía este tipo de preguntas. ¿A qué le querés dedicar tu tiempo? Y a mí lo que me generaba como mucha ansiedad es que, para mí, que esto lo sigo diciendo y me parece que es tal cual, que el hecho de que estoy vivo y el hecho de que estamos vivos nos lleva al compromiso extremo de que necesariamente tenemos que vivir de nuestra pasión y tenemos que vivir de lo que amamos. Entonces no me permitía ni siquiera estar viviendo una vida de mentira. Entonces todas estas crisis de quién soy, a qué me quiero dedicar, qué es lo que quiero hacer con mi vida, me llevó a montones de cambios. Desde los 18 años, ganarme una beca e irme a Tailandia, a vivir durante seis meses como estudiante de intercambio, volver, entrar muy fuertemente a la religión católica y preguntarme si quería ser sacerdote. Después salir de la religión católica, dejar mi carrera de administración de empresas, entrar en psicopedagogía, que fue una carrera que hoy le encuentro el sentido, pero en su momento también me generaba como mucho ruido y terminar con mi último gran viaje que fue a África durante dos años con un primo que la recorrimos de norte a sur. Pero el sentido de todo este movimiento siempre fue la pregunta existencial interna de quién soy, como vos decís, este autoconocimiento y qué es lo que quiero hacer en este mundo, a qué me quiero dedicar. Entonces el viaje, más que un viaje de encontrarme con el otro, que sí obviamente pasaba, era un viaje obviamente de introspección. Un viaje en donde yo, apartado completamente de mi cultura y de mi ciudad y de mi gente, decía, bueno, ¿quién soy yo cuando estoy en un lugar completamente distinto? Y es ahí donde empecé mi despertar espiritual, donde empecé como ese camino. No sé si me explico bien, fui un poco general, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una búsqueda y con una necesidad de sentido para mi vida. Eso llevado como por viaje, ¿no? Wow, tú sabes que me parece súper interesante y es una de las razones por las cuales yo hago siempre esta pregunta. Porque de aquí nos permite a nosotros ver una ventana, un poquito acerca de cómo comenzó ese viaje para ti. Pero no solamente ese viaje para ti, sino porque la mayoría de las personas realmente, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que realmente no se toman el tiempo de hacerse esa pregunta. ¿Quién soy yo? No nos tomamos el tiempo de cuestionar cuáles son esas cosas que nosotros queremos lograr en nuestra vida. ¿Qué son esas cosas que nosotros queremos alcanzar? A mí me llama muchísimo la atención porque en este mundo del desarrollo personal, donde me he profundizado mucho más, me he dado cuenta que muchísimas personas ni siquiera se dan el tiempo de por lo menos cada trimestre o cada año de plantear sus metas, cuáles son sus goles, qué es lo que quieren lograr para el año siguiente, qué quiero, quiero perder 10 kilos, quiero ganar 10 mil dólares más, quiero comprar una casa, quiero viajar a este sitio. No se dan el tiempo para cuestionar su vida. Entonces justamente esto nos muestra y nos da una ventana de que cuando nos tomamos el tiempo de cuestionar, cuando nos tomamos el tiempo de entender quiénes somos, de conocernos a nosotros mismos, podemos irnos por esos caminos que fíjate que en tu caso, tú en cierta manera lo que te dedicas a hacer hoy en día, te causaba cierto ruido. Pero fíjate que llegaste a otro nivel, al punto de que te dedicaste mucho a la religión católica, al punto de querer ser sacerdote. Lo intentaste y fue algo como que decidiste, ¿sabes qué? Voy a seguir explorando mis caminos, voy a seguir explorando mis vías. Y esto, por eso es que para mí es tan poderosa esta pregunta, porque yo lo que quiero es que todas las personas que nos están escuchando en este momento, aquí en el Zoom, las personas que nos están escuchando en Facebook, las que nos van a escuchar más adelante, yo creo que me gustaría que se tomaran el tiempo de hacer lo mismo, de vez en cuando hacerse esa pregunta, hacerse esa pregunta de qué estoy haciendo yo aquí, qué es lo que quiero lograr en mi vida, cuáles son esas metas, cuáles son esos objetivos, qué puedo aprender yo de esta situación. La verdad que es muy bonito, Iñaki. Muchas gracias, muchas gracias. También tengo que decir que es toda esta parte que el cuestionarte conlleva la angustia, conlleva la angustia de soltar el control, de entrar en la incertidumbre, pero nos lleva obviamente cuando comprendemos que todo tiene que ser reflexionado y preguntado, conlleva una liviandad de vida, en donde nada me pertenece y donde cuando aprendo a soltar el control y me puedo cuestionar, sé que las cosas van a ir cambiando y la vida me va a ir llevando para donde me tenga que ir. Entonces también eso da como una cierta tranquilidad. Aunque en principio, que yo lo entiendo, con la gente que hace mis talleres, les genera mucho conflicto, porque es desarmar toda la vida que tenían armada. Pero cuando uno se lo permite mover, cuando uno se lo permite cuestionar, viene como cierta tranquilidad y aprende obviamente como una regla universal, es que todo es movimiento, que todo tiene que estar moviéndose, porque si no se mueve, se muere, ¿no? Entonces, entra como en el río. Y fíjate que aquí es justamente tocando este tema, porque yo pienso que parte de esto que estamos hablando, y las personas dirán, pero estamos hablando de conflicto de pareja o estamos hablando de conocer a sí mismo. Y hoy vamos a descubrir que realmente las dos cosas están muy relacionadas, ¿cierto, Iñaki? Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que realmente, yo pienso que eso es lo que quizás a la mayoría de las personas les causa tanto ruido, o quizás les previene a hacerse esa pregunta, a cuestionarse de por qué están viviendo la vida que están viviendo y qué es lo que realmente quieren lograr en su vida. Es porque, como tú acabas de decir, eso es una pregunta que a la mayoría de las personas les causa angustia, les causa ansiedad, de preguntarse dónde estoy ahorita y a dónde quiero llegar, de preguntarse de que tengo 10 años quizás en este camino y no he alcanzado lo que quiero lograr, no he llegado a donde quiero lograr. Es lo que tú acabas de mencionar, es aprender a soltar ese control. Porque recuerda, y bueno, nosotros lo sabemos que estamos en el mundo de desarrollo personal, que todos los seres humanos generamos una identidad, y a veces eso es lo que a nosotros nos genera, cierta resistencia. El momento en que nosotros tenemos que soltar esa identidad y crear una nueva. Pero lo que la mayoría de las personas quizás no entienden, que eso es lo más bonito que pueden hacer en sus vidas. En el momento en que tú sueltas una identidad que quizás no te está dando el propósito, no te está dando el sentido de la vida que tú quieres, y empiezas a crear una nueva, como que los caminos se te empiezan a abrir totalmente. Si tú me preguntas a mí hace tres años atrás que yo iba a tener un podcast, que iba a estar entrevistando a personas como tú, que iba a tener una academia, que iba a estar trabajando con grandes personas en el mundo del desarrollo personal, yo no lo hubiese creído. O sea, porque mi mundo era todo lo que era la parte empresarial, la parte tecnológica, ayudar a empresas, y todavía lo es. Simplemente yo lo que hice fue expandir mi identidad a otras cosas, pero fue porque me di el tiempo justamente de poder cuestionar qué es lo que quiero hacer en mi vida, y me di el tiempo de realmente planear esas cosas que yo quería alcanzar. Así que, como dices tú, definitivamente todo es movimiento. En el momento en que nosotros nos quedamos quietos, y nosotros nos quedamos siempre en el mismo trabajo por los próximos 45 años hasta que nos retiremos, y no exploramos realmente esos potenciales que nosotros tenemos, nos estamos robando la oportunidad de vivir nuestra vida a nuestro mayor potencial. Exactamente, exactamente. Opinio igual que vos, sí, es muy importante comprender que el ego hace de su identidad un templo, entonces el ego que no quiere que nos conectemos con el ser, es esa parte que no quiere que nos conectemos con esa expansión, va a estar todo el tiempo construyendo y defendiéndose para que no se muevan, porque la identidad es rígida, la identidad es una mentira, es algo que nos ponemos para no sufrir. La identidad es una mentira, wow. Es una mentira, sí. Lo que pensás que sos no es lo que verdaderamente sos, es lo que te está protegiendo de lo que verdaderamente sos. Y para ser lo que verdaderamente sos, necesitas muchísima valentía, porque tenés que necesariamente conectar con tu vulnerabilidad, con tu miedo, con el para qué viene este mundo, con toda la sensibilidad que podés expresar. Entonces siempre es ese viaje, ¿no? Conecto con mi ser y aprendo a expresarlo sabiendo que la identidad me quiere atar, ¿viste? Me quiere atar. Definitivamente. Tú sabes que, y todo esto definitivamente nos lleva a lo que va a ser el tema de hoy, porque tú dices, bueno, nosotros estamos todos trabajando la parte individual. Tú dices, y definitivamente es algo que se comparte mucho en el desarrollo personal, que el ego, me encantó esa frase, el ego hace de su identidad un templo. Y a nadie le gusta que le tumben ese templo, vamos a estar claros. A nadie le gusta que diga, no, 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 ese templo que tú estás haciendo no podría ser de dos pisos, puede ser de diez pisos, de veinte pisos. Eso ya causa resistencia. Y vamos a estar claros, cuando existe algo que empieza a ser un cambio de identidad, el ego se empieza a resistir al punto que muchas personas abandonan el camino al cambio, justamente por eso mismo. Entonces, imagínate cuando nosotros, con todos esos conflictos emocionales, con todas esas inseguridades, nos embarcamos en una relación de pareja. Y hay una frase que me gustó muchísimo que tú dices, una relación de pareja te puede llevar al cielo como te puede llevar al infierno. Que la persona nos puede salvar o nos puede condenar. ¿Qué es lo que tú crees que marca la diferencia en una relación? Esa es una muy buena pregunta. Y justo antes de venir para acá a encontrarme con vos, estaba pensando de cómo llegué a trabajar el conflicto de parejas y por qué se despertó en mí generar talleres y empezar a hacer seminarios con el conflicto de pareja. Porque no era algo que yo lo tenía como en vista. Cuando empiezo a trabajar con personas, empiezo a darme cuenta que hay dos cuestiones que generan más sufrimiento en las personas. Uno, por lo menos en mi experiencia, uno, las relaciones entre miembros de familia, hermanos, papá y mamá, vínculos muy cercanos de ese estilo, y el segundo, relaciones de pareja. Relaciones de pareja hablo de cualquier tipo de conflicto. Mi esposo o marido me es infiel, no encuentro pareja, repito siempre los mismos patrones, estoy viviendo un duelo que no puedo trascender, montones de cosas, y me empecé a dar cuenta que todavía estamos en un estado de muchísima inmadurez emocional, donde buscamos que el otro nos haga feliz y ponemos, obviamente, proyectamos toda nuestra infelicidad, proyectamos todo nuestro dolor, proyectamos todo lo que creemos que el otro se tiene que hacer cargo, y ahí es como el punto del sufrimiento, ¿no? Entonces, me empiezo a dar cuenta que tenemos que empezar a caminar como sociedad hacia un estado de muchísima más independencia y autonomía, en donde podamos salir de la dependencia emocional, pero aprendamos a amar, que no sabemos amar desde este lugar, en donde podamos amar tanto al otro, que si el otro no nos elige, nosotros obviamente la respetamos y nosotros no dejamos de hacer nuestra vida porque el otro no nos elija. Ese es el punto para mí que vos me decís es el cielo, acompañado algo tremendamente importante que esto es base del autoconocimiento, que es todo lo que refleja mi pareja está dentro mío y es una posibilidad de autoconocimiento. Entonces, todo lo que me duele de mi pareja es lo que tengo que sanar, todo lo que le condeno, todo lo que me molesta de mi pareja, es todo lo que tengo que integrar. Entonces, la pareja como proceso de autoconocimiento es terriblemente importante y terriblemente fuerte, pero desde esta conciencia, la conciencia es puedo hacer la inversión de pensamiento, que es dejo de proyectarle mis dolores y me pregunto todo el tiempo qué tiene que ver conmigo esto que me genera, qué me viene a mostrar, qué me viene a representar para ir caminando juntos como pareja hacia una madurez de me conozco gracias a vos, avancio y evoluciono gracias a vos, pero dejando la condena, dejando la culpa, dejando el juicio, dejando la destrucción, ¿no? Ese es como el gran cambio, dejar de culpar a la pareja como el causante de mis problemas para comprender que en la pareja tengo la posibilidad de salvarme, porque salvarme es evolucionar, ¿sí? pero ahí entramos como en la gran dificultad porque como ya dijimos tenemos un ego que está todo el tiempo culpabilizando, juzgando, criticando, enjuiciando y tenemos que hacer la inversión de pensamiento que es que me está mostrando para qué me aparece esta situación, de qué forma la puedo utilizar para evolucionar, que ahí me parece en todas esas dificultades que lo que yo le llamo son como los son las dificultades para evolucionar, el juicio, la victimización, bueno, todo eso es lo que no nos ayuda, pero vamos al cielo desde este lugar, no sé si me expliqué bien. Completamente, completamente, de por sí, bueno, aquí tenemos varios puntos que podemos desarrollar un poco más y obviamente vamos a expandir un poco más en esa parte que tú estabas comentando de cómo podemos hacer nosotros como de lo que se trata el tema de hoy para aprender de esos conflictos de pareja, justamente para ver esos reflejos de pareja en nosotros mismos, pero lo que te quería comentar con esto es que definitivamente tienes razón, o sea, es verdad, una de las cosas, nosotros como seres humanos, como sociedad, algo que nos genera más conflicto y más dolor, más allá de la falta de dinero, más allá de quizás muchísimas cosas, es lo que te acabas de comentar, es la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno más cercano, cuando nosotros tenemos un problema no solamente entre los miembros de la familia, entre la pareja, sino también incluso entre amigos muy cercanos, eso definitivamente a nosotros nos causa como, nos drena muchísima energía y nos pone a cuestionar muchísimas cosas y definitivamente muchas de las cosas que tú acabas de mencionar también son verdad, cuando nosotros nos embarcamos en una relación de pareja, la mayoría de las personas lo hace no solamente buscando una persona como un compañero de vida, sino una persona que como dices tú nos haga feliz, como una persona que nos resuelva la vida, como una persona que nos ayude a nosotros a descargar esas cargas emocionales que nosotros traemos y yo creo que cuando nosotros entramos en una relación desde ese punto de vista más allá de entrar en una relación como seres individuales, como seres independientes, que no necesitamos tener a otra persona a nuestro lado, sino elegimos tener a otra persona a nuestro lado, que es una gran diferencia, cuando tú entras a una relación desde la necesidad en vez de elegir definitivamente es muy posible que vayas a generar una codependencia emocional de la otra persona y eso no vaya a funcionar y en el momento en que esa persona no esté en tu vida vas a sentir un gran vacío porque todo lo que tú hacías era en base a lo que esa persona supuestamente te estaba dando y en base a lo que esa persona tú estabas buscando que esa persona llenara y que definitivamente lo que tú lo que tú dices es que en realidad no nos han enseñado a amar porque como nosotros y es uno de los mensajes que nosotros damos en nuestra misión si nosotros no sabemos amarnos a nosotros mismos si nosotros todavía no hemos sido capaces de trabajar el amor propio como nosotros esperamos que otra persona nos ame o nos ame de la manera que nosotros queremos que esa persona nos ame si nosotros no hemos llenado esos vacíos internos nosotros mismos como nosotros esperamos que otra persona nos llene y es que justamente vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que todo todo lo que nosotros queremos está afuera la felicidad está afuera el amor está afuera el trabajo soñado está afuera que yo no tengo que hacer nada y que la vida no depende de mí cuando nosotros somos capaces de cambiar esa perspectiva de decir no ya va pero es que todo el cambio viene de adentro hacia afuera si yo quiero amor tengo que convertirme en amor si yo quiero abundancia tengo que convertirme en abundancia yo tengo que dar lo que yo quiero recibir y no funciona de la otra manera es cuando realmente empieza a cambiar esa perspectiva ¿no te parece? y totalmente obviamente el cambio de conciencia es hacia el amor propio para poder amar de otra forma hacia los demás yo los talleres que doy de amor propio los paso como en distintas líneas ¿no? primero comprender que todos nosotros heredamos la información de nuestros padres que somos producto del ambiente emocional donde nacimos y como nos como fuimos gestando todas esas creencias acerca de las de valorización entonces la falta de amor propio en algún sentido es una información heredada y para eso tengo que sanar y trascender esa infancia que en mis primeros años de vida pudo haber estado rota entonces la importancia de la sanación siempre hablo lo mismo ¿no? la sanación es poder ir liberando y trascendiendo todas esas emociones de dolor que me llevan a estar en un estado de culpa de juicio para poder ir perdonando y para poder ir sintiendo que me voy liberando emocionalmente y voy haciendo que mi carga se hace más liviana entonces la sanación como método hacia el amor propio segundo lo que siempre digo es sacarnos la idea y la creencia de que ser egoísta está mal y y la necesidad de ponernos como prioridad pero es que es algo que nos han condicionado nos han condicionado de que de que tú tienes que velar por los demás antes de velar por ti pero yo siempre he dicho ¿cómo puedes velar tú por los demás si no puedes velar ni por ti mismo? error que Rafael porque no podemos darle al otro lo que no tenemos exactamente exactamente entonces ponernos como prioridad comprendiendo que no podemos dar nada y si damos algo que no tenemos no vamos a sentir con dolores en la espalda no vamos a sentir angustiados vamos a sentir como dice un curso de milagros se va a transformar en un amargo resentimiento contra el otro yo te doy vos no me das y todo ese juego de la culpabilidad fíjate todo lo que te he dado y tú no eres capaz de apreciar exactamente y nadie te lo pidió exactamente lo estás dando y nadie te lo pidió pero es una forma es una carencia de amor esa enorme porque dice lo que dice en el fondo esa acción es te doy para que me des pero no te doy con generosidad no soy generoso desde ese lugar te doy para para que vos prestes la atención estoy para que vos me des entonces jugamos ese juego que genera mucha frustración entonces coherencia emocional coherencia emocional es siento pienso camino en la misma dirección me pongo como prioridad sano mi infancia me pregunto todo el tiempo si lo que estoy haciendo es lo que siento que quiero hacer bueno me pongo como prioridad me pongo como prioridad y eso no es nada egoísta y eso es lo que la mayoría de las personas tienen que entender tienes que ponerte tú como prioridad para que tú le puedas dar a esa persona que tú quieras tener a tu lado todo eso que tú deseas recibir también de esa persona antes de hacerte la siguiente pregunta me encantaría recordar a las personas que están acompañándonos aquí en el Zoom que nosotros nuestra temática del programa es que permitimos que otras personas puedan ser confitironas del programa y puedan hacerte preguntas dentro del programa así que a las personas que están aquí en la sesión de Zoom si quieren hacer una pregunta aquí mi equipo les va a decir dónde pueden hacer esa pregunta y los vamos a traer como panelistas así que estén listos para no les dé miedo les separen traten de superar esos miedos y los vamos a traer aquí como panelistas para que le puedan hacer la pregunta aquí a Iñaki directamente en nuestro programa y puedan ser parte de nuestro programa ahora tú tocaste un poco acerca de este tema y pienso que es bien importante que profundicemos un poco con respecto a esto es ¿cuál crees tú? o sea ¿cómo crees tú que nos afecta a nosotros la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres a nuestras relaciones de pareja? un 95% y muchas personas no lo ven así fíjate que en estos días no sé a mí como que los temas se me van uniendo también tuve otra conversación no a profundidad como lo que estamos teniendo tú ahorita contigo en este momento pero sí tú hablamos un poco acerca de pareja y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que nosotros como adultos buscamos una persona que nos haga sufrir de la manera que quizás sufrimos de nuestros padres porque eso es lo que nosotros sentimos como amor familiar nos hace sentir como que familiares con ese tipo de amor y si nosotros no conseguimos una persona que nos ame que en cierta manera nos haga sufrir de la manera como sufríamos en la infancia no lo sentimos como amor y no lo respetamos como tal ¿qué opinas tú de eso? no totalmente estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Alfredo la relación con nuestros padres es tan fundamental es tan necesario poder observarla para comprender que estamos programados en el hecho de que absorbemos cuando somos pequeños lo que vemos de nuestros padres y después lo volvemos a repetir en nuestro presente en forma de enamoramiento que como siempre digo no es enamoramiento sino que es resonancia hay algo que me hace que me enamore entre comillas ciertas personas eso que hace que me enamore es mi información inconsciente heredada por mis padres de mi ambiente emocional de la figura paterna la figura materna que hace que me guste cierto tipo de cosas eso es lo que nos lleva cuando comprendemos que no hay enamoramiento sino que es resonancia y me pregunto ¿qué tiene que ver conmigo? me puede llevar a heridas muy profundas que tiene que ver que es la herida de mamá y es la herida de papá yo las defino de esta manera la herida paterna tiene que ver con la energía paterna de padre es la energía que nos ayuda a ir hacia el mundo que nos ayuda a ir a dar pasos y la energía materna es la energía que nos contiene que sentimos que lo sostenemos entonces en algún sentido volvemos a repetir esa herida de tuve exceso o no tuve que tiene una tremenda importancia de relación con mi padre es como en algún sentido buscamos en nuestras parejas el amor que tuvimos con papá y con mamá y que la volvemos a repetir en nuestro presente y además es muy importante el ambiente emocional qué relación tenía con mis hermanos si yo era el primero si era el último de mis hermanos cómo se llevaban mis padres cómo yo sentía que se llevaban de qué forma se manifestaba el cariño había mentira había infidelidad bueno todo eso repercute tremendamente en mí que lo que me hace mi pareja es cuando hago la inversión de pensamiento es preguntarme qué tengo sin sanar con papá y con mamá que todavía no trascendí que a través de mi pareja me puedo dar cuenta fíjate que ese tema es muy interesante porque tú sabes que existe en el mundo de dating o de salir o de empezar a buscar pareja esta percepción que dicen que a las mujeres les gustan los chicos malos y a los hombres les gustan las mujeres que sean malas también en cierta manera si tú consigues a un hombre que sea bueno que te trate bien no 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 ese no tiene que ser el que me trata mal el que me grita el que no me valora ese no entonces fíjate que eso viene está tan relacionado con todo esto que nosotros estamos hablando que justamente eso sucede en la gran mayoría de los casos porque lamentablemente en la gran mayoría de los casos existen familias disfuncionales donde el padre justamente estaba creando todo este tipo de ambiente creando todo este tipo de creencias estas personas y por eso es que nos suena tan familiar que tú dices no pero ya vas pero es que yo solamente a mí me llaman la atención las mujeres malas pero en el momento en que tú sanas eso o sea yo de por sí yo tengo ya cinco años soltero y una de las razones por las cuales yo me he mantenido soltero tanto tiempo porque ya yo no quiero eso en mi vida o sea yo realmente hay ciertas cosas en mi vida que ya yo no deseo y lo importante que es sanar ese tipo de relaciones porque cuando tú vives una experiencia con tus padres ahí es donde o formas un ciclo en el cual lo repites y si tu papá era un chico malo y tú te consigues un chico malo que te trata mal y que no te valora y de repente tú sigues repitiendo esos patrones y de la misma manera o tú rompes el ciclo en mi caso habían ciertas cosas de mi papá biológico que yo nunca aprecié y que realmente me hicieron muchísimo ruido y eso fue lo que me llevó a ser el contrario el hombre contrario de lo que él fue porque yo digo ya va esto no es aceptable de la manera como él hace ciertas cosas no deben ser de esa manera en muchísimos aspectos yo no quiero ser así ok y tampoco me gustaría tratar de una mujer de esa manera entonces fíjate que como nosotros rompemos entonces Iñaki esos patrones para que de verdad dejemos de estar buscando a estas personas que en vez de valorarnos lo que terminan es haciéndonos muchísimo más daño yo creo que se rompe cuando se toma conciencia cuando uno toma conciencia que está repitiendo el patrón cuando uno toma conciencia que está repitiendo historias de los padres cuando viste cuando te hace como el click en la mente que decís ahora no entiendo de dónde viene me parece que ese es el momento como de insight que decís ahí estoy rompiendo y trascendiendo algo que que no había podido trascender para mí es tomar conciencia y tomar conciencia para mí lo que significa es todo lo que vivís en el exterior el exterior es un reflejo de tu estado interior entonces la pareja que atraes los amigos que tenés las relaciones dificultosas que tenés siempre están hablando de una información inconsciente que cuando haces el cambio de conciencia te la observas tomas conciencia ¿si? por ejemplo bueno vos estabas diciendo un patrón otro patrón es por ejemplo madres sobreprotectoras que están mucho con los chicos y padres más bien ausentes entonces mujeres que atraen hombres que no están no están ausentes entonces el cambio de conciencia es comprender esto siempre estoy con la pareja que tengo que estar porque la energía no se equivoca esto no quiere decir que me tenga que quedar no quiere decir que me tenga que quedar pero hubo algo de la energía de la vibración que hizo que yo resuene con algún tipo de personas entonces de este lugar observo mi realidad y me doy cuenta que por ejemplo una mujer con una madre sobreprotectora resuena con hombres que no están que están ausentes que son inmaduros emocionalmente entonces en vez de condenar al hombre me pregunto ¿qué hay adentro mío? por lo cual yo resueno con hombres inmaduros y cuando empiezo a mirar el modelo que vengo y que estoy repitiendo la misma historia ahí empieza a romper el ciclo porque estoy observando y estoy haciendo consciente lo inconsciente antes lo inconsciente me manejaba la vida y ahora lo consciente empiezo a decir esto tiene que ver conmigo pero la regla fundamental de tomar conciencia es comprender que todo a mi alrededor siempre tiene que ver conmigo de esta forma estoy tomando conciencia y en la medida que tomo conciencia tomo más las riendas de mi vida y soy más creador de lo que verdaderamente quiero pero todo el tiempo es este ejercicio entonces observar mi presente preguntarme ¿qué hay adentro mío por lo cual resuene? y cuando tomo conciencia ahí empiezo a cambiar mi vida porque estoy viendo estoy teniendo una percepción distinta de mi realidad pero fíjate que viene a como nosotros comenzamos el programa y comenzamos el programa desde el punto de vista del autoconocimiento desde el punto de vista de la autoreflexión desde el punto de vista de tengo que conocerme a mí mismo y tengo que tomarme el tiempo suficiente como para conocerme a mí mismo para saber y para ser consciente que definitivamente a veces en vez de empezar a culpar a los demás de todo lo que nos pasa cuando nosotros echamos un paso atrás decimos ya va pero ¿qué está generando esta situación? y que tú tienes razón hay muchas personas que bueno esta es la pareja que tengo en este momento o sea aquí en ese momento pero esa es la que tú quieres y si no es la que quieres ¿qué puedes hacer entonces para cambiarla? porque no necesariamente porque otra cosa que pasa hoy en día es que las personas como que están soltando demasiado rápido sin ni siquiera dar la oportunidad ¿no? eso es otro eso es algo que yo he hablado también y que tenés justa razón que pareciera que ahora todo tiene que ir rápido tiene que ser fácil tiene que ser poco comprometido que parece que es como que es buen punto y me gusta que hablemos de esto es como que pareciera que nuestros padres se vieron obligados por las creencias a mantenerse en relaciones que quizá no eran felices nos fuimos al otro lado y esto está teniendo consecuencias graves en las personas por supuesto yo atiendo muchas personas que tienen sexo con muchas personas y tienen una una densitud emocional tienen una angustia emocional que no da todo lo mismo no es lo mismo estar o no estar no es lo mismo abrir o no abrir me parece que nos pasamos de rosca y ahora el gran desafío es comprometer que yo entiendo que tenemos que caminar hacia la independencia hacia la autonomía pero la verdad lo que yo he descubierto es que da un miedo tan grande enamorarse o entregarse a una relación que nos hemos pasado de rosca entonces más que pasarse de rosca es volver al miedo que me genera entregarme mucho miedo genera cuando digo mucho es de los mayores miedos que he encontrado y poder animarme siguiendo mi autonomía mi independencia pero también sabiendo que tengo miedo que me lastimen tengo miedo pero aún así necesito para estar en una relación de intimidad y de profundidad algún grado de apertura me tengo que abrir sí o sí entonces esa barrera del miedo la tengo que abrir ¿se entiende? entonces es mentira lo que nos dicen es mentira y justamente eso es lo que pasa y me parece este tema súper interesante por eso porque la mayoría de las personas están saltando de un lado a otro rápidamente y vamos a estar claros que no está nada mal explorar porque es la única manera que tú vas a saber qué es lo que tú quieres en tu vida y qué es lo que no tú quieres en tu vida y que definitivamente en muchas de esas cosas te vas a equivocar y es la única manera que tú puedes aprender qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres ¿ok? pero falta eso que tú dices el problema es que hemos creado unas barreras tan grandes en nosotros mismos que no nos queremos comprometer con nadie y ya va no yo aquí sí está bien yo voy a salir contigo pero quiero que sepas que esto no va a ser nada serio ¿ok? aquí nosotros vamos a estar pero yo ahorita no estoy preparado para una relación o preparada para una relación para que sepas en ese momento ¿cuál crees tú que va a ser la respuesta de la otra persona? los dos se forman una barrera ninguno quiere comprometerse y ninguno se hace vulnerable la diferencia es que bueno sí yo llevo cinco años soltero pero cinco años en los cuales yo sí he estado con otras personas pero he sido abierto con esas personas y le he dicho mira cuando hay ciertas cosas que yo he visto que cuando me estoy abriendo con esas personas que yo veo que no van a hacer sincronía conmigo que no realmente no nos van a llevar a tener una relación exitosa soy capaz de decírselo decirle mira yo la verdad una de las cosas que me han pasado a mí en otras relaciones y una de las razones por las cuales mi otra relación no ha funcionado ha sido por esto por esto y por esto y yo sé que estas son el tipo de cosas que no me van a llevar a tener una relación exitosa y que no nos van a llevar a tener una relación exitosa y soy claro en ese aspecto y que yo creo que eso es lo que le falta a muchísimas personas es poder tener ese poder de ser vulnerable hacerle saber a la otra persona mira lo que pasa es esto es lo que yo quiero esto es lo que no quiero y darse la oportunidad en cierta manera totalmente es me parece obviamente fundamental la honestidad en qué estado estás y qué es lo que querés y qué es lo que pasa pero sabiendo siempre esto que nos da muchísimo miedo muchísimo miedo mostrar nuestra vulnerabilidad y entregar nuestro corazón y ese me parece que es el desafío para para relaciones sanas que no caigan en la codependencia que no caigan en la inmadurez emocional pero te puedo mostrar te puedo mostrarme desnudo tal cual soy sin miedo sin tapujo te muestro como todas mis barreras y es ahí donde yo veo parejas que pueden conectar más profundamente son parejas que resuenan que caminan juntas pero necesariamente nos tenemos que limpiar nos tenemos que mostrar necesitamos sacarnos todos estos dolores todas estas heridas que no pudimos trascender sí obviamente la honestidad me parece muy importante personas que estén solteras y quieran un vínculo profundo que sepan trabajar en su interior para la autosanación bueno para aprender a mostrarse vulnerables aprender a conectar con sus emociones aprender a conectarse con lo que sienten y poder expresarlo bueno todo ese camino es re necesario pero lamentablemente se ha convertido en un juego de poderes a ver quién es más fuerte que el otro pero son son fortalezas ficticias que es lo peor porque todos somos vulnerables dentro de nosotros fíjate que aquí nos están haciendo y repito esto perdón pero el miedo que nos genera y que he visto en personas de entregarse es paralizante o sea es como peor que bueno no diría que peor que el miedo a la muerte o pararse frente a un micrófono no creo que sea peor que el miedo a la muerte yo diría que yo creo que es ser orador o hablar frente al público la muerte y después el miedo a entregarse creo que está ahí en el top 5 debe estar en el top 5 debe estar y hay una cosa que te agrego que la gente dice quiero una relación pero no quiero no quiero mostrarme entonces pero no quiero el compromiso es imposible quiero una relación quiero estar bien con alguien pero no quiero no quiero sufrir no quiero vulnerabilidad no quiero mostrarme no quiero y el riesgo quédate solo quédate sola creo que es más fácil te vas a tonar exacto mira aquí nos hacen unas preguntas en facebook nos está preguntando en qué momento sabes que no tienes apego me parece que todos lo tenemos y me parece que si llegamos a un estado debe haber gente que no tiene ningún tipo de apego el estado de no tener apego es el estado de libertad en donde tenés no tenés y lo sentís exactamente igual me parece que todos estamos caminando el desapego al poder brindarle con muchísima amorcidad al otro la libertad y aceptar su libertad y caminar juntos ese camino pero el punto máximo lo ha llegado Buda Jesús y algunos más que es no necesito nada y está todo bien y estoy como en ese estado yo pienso que desde el punto de vista el apego es un sentimiento de cierta manera de codependencia pero cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo y tú sabes de que tú eres capaz qué valor le puedes agregar tú a una relación cuando eso no es apreciado en cierta manera tú eres más fácil como de soltar y decir como sabes que se lo pierde a esa persona no me lo pierdo yo en cierta manera y sí definitivamente te va a doler porque vamos a estar claros no importa el nivel de desarrollo personal que tengas o el nivel de conciencia que tengas te va a doler un poco esa parte del rechazo porque somos seres humanos pero va a ser muchísimo más fácil para ti como que decir bueno ¿qué puedo hacer? no lo apreció no estamos en la misma sintonía y next o sea lo sueltas y sigues aquí nos están preguntando Matías García nos pregunta ¿cómo nos podemos dar cuenta que el amor no es correspondido? bueno por la falta de atención por sentir que no soy importante para el otro porque no hay el mismo nivel las mismas intenciones porque te das cuenta interiormente digamos hay algunas pistas que te dicen no sé la falta de atención yo siempre le digo a la persona que hace talleres que hoy en día con la conectividad que tenemos es raro que alguien te responda tarde digamos y que pase mucho tiempo si esa persona con la que estás saliendo o estás conociendo te dice mira no pude conectarme no tuve señal no tuve conectividad en un día un día y medio yo le digo te está mostrando que no quiero estar con vos es imposible totalmente porque si estás enganchado haces cualquier cosa vas pones crédito pedís teléfono a otra persona pero bueno tiene que ver con el interés de la otra persona yo siempre he dicho que si es prioridad buscas la manera y si no es prioridad buscas la excusa yo pienso es la manera más fácil de describir y tú sabes que me da risa porque en mi caso y me imagino que en tu caso a lo mejor es lo mismo a mí no me da algo que no me da más risa que una persona que me diga pero es que no tengo tiempo digo mira si tuvieras mi agenda la cantidad de cosas que yo tengo que hacer yo sí te puedo decir en cierta manera que no tengo tiempo pero si eres importante para mí yo lo voy a conseguir entonces muchas veces yo simplemente pido lo mismo o sea pido de que me muestres que soy importante en tu vida porque si no me lo muestras es como que mira ya no lo hago desde el dolor que es diferente sino simplemente desde la aceptación y desde el amor propio como ya mira simplemente esta persona no estamos al mismo nivel y está bien no tenemos que estar al mismo nivel que eso es lo otro que eso es lo que le pasa a muchísimas personas pero ¿por qué no me quiere? bueno uno te quiere porque bueno lo que sea no tienes por qué en cierta manera cuestionar esa parte sino simplemente cómo te sientes tú y está bien que una persona uno no es monedita de oro para todo el mundo pero cuando tú lo aceptas y tú dices bueno no me quiere de la misma manera está bien es su pérdida y continúa no hay problema pero fíjate Alfredo perdón que te interrumpa fíjate lo desvalorizado que estamos que la persona no nos quiere y hacemos todo para que nos quiere es una locura disculpa que te interrumpí pero me acordé de eso que esta persona no me quiere estoy sufriendo porque esta persona no me quiere bueno qué bueno que te lo hayas dicho qué bueno que lo sepas porque no gastes tiempo ahí ¿no? no y lo peor es que cuando conseguimos una persona que si nos quiere entonces no la valoramos de ninguna manera y se vuelve un ciclo eso es lo que muchas personas no entienden que se termina volviendo un ciclo no salimos de una para entrar en otra aquí bueno María nos está haciendo una pregunta vamos a ver María dime si puedes ser panelista para que contestes esta pregunta con nosotros aquí en vivo ahora con esto de que estamos hablando del tema de hoy que es justamente cómo nosotros podemos aprender a través de los conflictos de pareja yo pienso que ya hemos dado bastantes tips pero vamos a ser más claro cómo esa parte que tú mencionabas y yo creo que fue una de las cosas que yo mencioné al principio cuando hice la introducción del programa que es llegó un momento en que todas esas cosas que a mí me molestaban más de mi pareja yo me había dado cuenta que en realidad las tenía yo mismo entonces yo decíamos sabes que yo cuando yo caí en ese nivel de conciencia yo dije mira sabes que estas cosas que más me molestan de ellas son cosas que yo tengo que trabajar y aquí es donde sucede algo muy interesante cuando yo me di cuenta yo las empecé a trabajar y ahí empezó ya no me empezaban a molestar tanto de ellas pero sí ahí llega un momento que en pareja o crecen juntos o llega un momento en que uno crece y definitivamente empiezan a crecer en caminos totalmente distintos hasta que llega un punto que no es sostenible y la pareja no se puede mantener ok entonces yo creo que eso fue lo que pasó en cierta manera o sea yo empecé a darme cuenta de muchísimas cosas que yo sabía que tenía que trabajar yo las trabajé pero habían otras cosas que todavía no encontrábamos la manera de resolver entonces en este caso ¿cómo? ¿cómo nosotros podemos aprender? seamos más claros en ese punto de estos conflictos de pareja bien vamos a hacerlo como bien bien claro así la gente como lo entiende bien como conceptos así como específicos primero comprender que por lo menos donde yo trajo que es el despertar de la conciencia que nos creemos separados con el otro pero en realidad todos somos uno y lo que vivimos exteriormente siempre habla de nosotros segundo comprender que en la pareja se viven dos tipos de proyecciones uno la proyección es aquello que le digo a mi pareja que siempre lo que me molesta lo que le digo lo que me duele está dentro mío que tiene que ver con dos cosas uno es lo que digo que me duele de mi pareja no digo que lo tenga que soportar pero eso que digo que me duele siempre es una falta mía que yo se la proyecto entonces cuando yo le voy a decir a mi pareja vos me haces esto vos me generas esto tengo la posibilidad de hacer un avance en conciencia y preguntarme qué situación sin sanar me está mostrando esta persona y lo puedo integrar y segunda proyección es cuando o sea con nuestra pareja siempre nos complementamos siempre tenemos nuestra nuestra complementaridad tenemos la otra parte entonces si yo soy muy hacia afuera es normal que tenga una pareja hacia adentro si yo soy muy expresivo es normal que tenga una pareja que sea más interior si yo soy muy trabajador es normal que tenga una pareja que no sea tan trabajadora entonces me muestra aquella otra parte mía que tengo que integrar entonces lo que me molesta es aquello que yo no me permito y que tengo que integrar estas son como las claves de la evolución con mi pareja sano aquello que todavía no sané de mi infancia entonces todo lo que le digo que me duele de la persona está dentro de mí y me pregunta qué tengo para sanar y voy hacia adentro y segundo aquello que no me permito porque me muestra la otra polaridad me muestra aquello que todavía no integré ¿se entiende? si querés te lo paso te lo paso limpio después creas una guía y lo conversamos pero yo pienso que sí está bien claro esa parte porque muchas veces nosotros obviamente o le reclamamos a la pareja esas cosas que nosotros no somos no nos damos permiso a nosotros de hacer en cierta manera exactamente pero allí cómo nosotros podemos conseguir ese balance porque a veces tú o sea está bien de que existan estos polos opuestos pero en cierta manera yo pienso que en pareja para mí una pareja más allá de ser dos personas es una sociedad en la cual las dos están trabajando por un bien común entonces cuando una pareja está trabajando más por el bien común que de la otra ¿cómo nosotros podemos conseguir ese balance entonces? me parece que con un diálogo interno como muy profundo con un diálogo entre las dos personas como muy honesto aprendiendo a ser vulnerable y mostrando todas mis limitaciones mostrando mi corazón dejando de proyectar la culpa dejando el juicio dejando hacer sentir a la otra persona culpable de mi felicidad caminando en mi autonomía caminando en mi independencia sabiendo que mi felicidad depende de mí y no depende de la otra persona y después teniendo la generosidad de también compartir mi felicidad porque si no nos vamos a otro extremo pero también teniendo la generosidad de poder compartir también mi felicidad y comprendiendo que los dos estamos caminando juntos nos elegimos juntos estamos haciendo un camino juntos que cada uno hace lo que puede pero como la base la comunicación el respeto obviamente el profundo diálogo la profunda honestidad el sacarme todas las caretas el hablar hablar muchísimo y aprovechar la pareja como como una posibilidad enorme para dar pasos juntos en la medida que tenga que ser juntos o no para darme cuenta de mis heridas para darme cuenta de mi falta de amor hacia mí mismo y de poder expandirnos me parece que esa es la base como de relaciones sanas que nos podamos acompañar que nos podamos sostener que vamos a tener diferentes momentos que no todo va a ser alegría de que va a haber momentos de mayor amor mayor pasión y momentos de mayor tristeza y que lo vamos a poder si lo elegimos sostener juntos pero obviamente con la base puesta de obviamente el respeto y el respeto es el respeto en los códigos que hayamos puesto en la pareja el respeto yo respeto a la otra persona y la cuido y cuidarla es hablarle con honestidad y respetarla es aquello que lo hace feliz dejarla ser bueno el respeto como base que nos sostiene que es no sos mía y quiero tu felicidad y te quiero acompañar en esta felicidad me parece que el respeto es como la base totalmente fíjate que bueno en todo lo que acabamos de mencionar hay dos partes que son importantísimas primero que es importante en este tipo de conflictos de pareja cuando estamos teniendo un conflicto de pareja es en quitar la culpa ok cuando nosotros culpamos a la otra persona lo que vamos a hacer inmediatamente que es lo que yo siempre le aconsejo a las personas y yo lo aprendí a las malas cuando tú culpas a la otra persona de tu infelicidad o tú eres el culpable que me pase este o que yo me sienta de esta manera realmente primero que dejamos de tomar responsabilidad no tomamos responsabilidad de lo que nosotros somos capaces de hacer nosotros mismos porque muchas veces y esto es algo esto es desarrollo personal 101 no es lo que pasa sino en la interpretación que tú le das a lo que pasa que marca la diferencia porque si una persona te dice algo no es lo que realmente la persona te está diciendo sino qué significado le estás dando tú a eso que la persona te está diciendo entonces en ese caso es culpa de la otra persona o es culpa tuya por la interpretación que le estás dando tanto al que le estás dando tú mismo y no diría tanto culpa o es responsabilidad tuya ponerle otro tipo de significado a lo que la otra persona te está diciendo porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de tratar de entender qué es lo que nos está tratando de decir la otra persona porque además que no nos han enseñado a amar no nos han enseñado a comunicarnos entonces la otra persona está tratando de darte un mensaje y quizás te lo está dando mal y tú lo estás malinterpretando encima de eso obviamente que va a haber una barrera de comunicación y cuando tú eres capaz de echar un paso atrás tomar una pausa respirar y tratar de interpretar qué es lo que la otra persona te está tratando de decir quizás detrás de esas palabras que no te estás sabiendo decir y decirle ah ya un momentico tú me estás queriendo decir entonces que tal y tal cosa no, no, no estoy queriendo decir esto te estoy queriendo decir es tal y tal cosa ah ahí empiezas a abrir una puerta de la comunicación y que definitivamente que tú empieces a aprender que todas esas cosas que quizás te están molestando todas esas cosas que tú estás expresando son cosas que tú también tienes que sanar internamente y en ese momento cuando tú tomas responsabilidad de ti mismo de tus sentimientos obviamente la conversación va a cambiar a otro nivel y obviamente va a ser mucho más fácil poder resolver los conflictos con tu pareja claro siempre y cuando porque esto es lo otro que pasa para bailar tango se necesitan dos personas la otra persona también tiene que estar en cierto nivel de conciencia como para poder entender lo que tú estás tratando de decirles y para poderle hacer entender en cierta manera cómo ustedes pueden manejar ese balance de comunicación entre los dos entonces yo pienso que aquí todo esto lo podemos enmarcar en comunicación y autoconocimiento totalmente totalmente ahora un segmento nuevo que tenemos en nuestro programa cinco preguntas que te voy a hacer rápidamente aquí para todas para que me contestes aquí para saber un poco más de ti ¿qué libro transformó tu vida? El poder de la hora ¡ay! ese transformó mi vida definitivamente para las personas que no lo han leído el poder de la hora es uno de esos libros que cambia las conversaciones internas que tú tienes contigo mismo y el significado como estábamos hablando en este momento que tú le das a las cosas que te pasan algo que muchas personas puedan pensar de ti pero que están totalmente equivocados qué buena pregunta que estoy siempre feliz yo creo que eso lo piensan de todos de cierta manera uno no se da cuenta que todos somos humanos que tenemos momentos arriba claro claro ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas? qué buena pregunta me encantan estas preguntas no haber ahorrado no haber tenido la capacidad de ahorro haber invertido más de lo que me daba mi presupuesto sí no haber tenido como la inteligencia de ahorrar y haber tenido como todo esto de invertir 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 y haberme quedado como colgado un poquitito por eso bueno fíjate que hasta invertir demasiado es un error hay muchas personas o que no ahorran o invierten demasiado totalmente y ahora ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones? me parece que antes de yo ahora estoy casado hace un par de años estamos esperando nuestro primer hijo ah felicitaciones muchísimas gracias estoy muy feliz con mi esposa con Emilia he vivido situaciones con mucha inmadurez de parte mía en donde tenía sexo y no me importaba donde tenía otro nivel de conciencia donde no terminaba como de respetar del todo las emociones de la otra persona me parece que había como mucho en el fondo había mucho miedo mío a comprometerme y era mi miedo como de evadirme y me parece que eso ha hecho que no haya sido lo más respetuoso o sea nunca hice nada extremo pero hoy haciendo una mirada me parece que por mi madurez emocional por mi falta de conciencia no termina de ser lo cuidadoso que hoy sería ¿sabes qué es lo interesante de eso? que claro cuando una persona te escucha dirá bueno qué tanto habrá hecho pero es que cuando tú llegas a un cierto nivel de conciencia tú dices como que ciertas cosas que pudiste haber hecho mejor tú tomas responsabilidad de eso y tú dices mira ¿sabes qué? estas cosas que no son nada graves las pude haber hecho mejor y eso es parte del camino del aprendizaje ahora algo que creías antes que ya no crees en la iglesia católica yo sabía que venía por ahí en cierta manera y no te voy a preguntar porque en ese dios que teníamos ahí en la cruz en la iglesia católica ah y algo más que esto no está bueno lo que voy a decir o sea no pensé que la gente estaba con tanto dolor eso es con tantas situaciones con tantos temas profundos a resolver eso fue un hallazgo como te lo pregunté qué bueno qué bueno aquí nos están haciendo la última pregunta por Facebook es en qué momento dejas de intentar salvar una relación me parece que cuando sentís que ya no vale la pena y cuando ya hay un grado como de humillación como una falta cuando te empiezas a faltar el respeto hacia vos mismo tratando de salvar algo que no no te lleva a ningún lado me parece que ahí está el tema cuando cuando haces cosas que no sentís que te faltan el respeto cuando vas en contra de lo que sentís cuando como como diríamos acá en Argentina cuando te arrastrás por otra persona cuando te humillás eso me parece que no tiene ningún sentido y cuando y y de hecho de forma más simple cuando el otro te dice que no quiere más ahí está dejar de insistir así de fácil definitivamente yo lo que le digo a las personas que es en el momento que tú empiezas a sacrificarte a ti mismo empiezas a sacrificar tus prioridades tus principios empiezas a sacrificar tu identidad en cierta manera y no estoy hablando de la identidad que hablamos al principio que es una identidad que quizás es falsa sino esos principios y valores que tú tienes cuando los empiezas a sacrificar por otra persona en ese momento creo que ya no vale la pena que continúes existiendo en algo que no va a ser ya saben todas las personas que nos están escuchando que sin progreso no hay evolución y que definitivamente sin acción hay progreso y sin progreso no hay evolución así que para nosotros esto más allá de un conversatorio es justo que sea un paso a paso y yo pienso que algo que les puede quedar a ustedes de todo esto que nosotros hemos hablado que definitivamente si tú quieres aprender de todos esos de esos conflictos de pareja y quieres aprender a conocerte a ti mismo tienes que invertir muchísimo en conocerte a ti mismo tener autoconocimiento de que si tú vas a entrar en una relación de pareja tú sepas con qué cargas emocionales estás entrando y con qué inseguridades de que en el momento que estés teniendo un problema con tu pareja realmente puedas reflexionar y decir ya va esto es algo de una inseguridad que yo traigo del pasado o esto es una carga emocional que yo traigo del pasado que me puede estar afectando ahorita y tratar de trabajar ahí hay muchísimas herramientas de por sí una de las cosas que nosotros nos hemos enfocado en la academia el progreso es darles a ustedes todas las herramientas posibles para que ustedes puedan autoconocerse entre eso un reto muy sencillo que ya se les he mencionado muchísimo es un reto de 28 días de gratitud totalmente gratuito que lo hemos creado como un regalo para todos ustedes en estos momentos de incertidumbre donde ustedes a través de la magia de la gratitud pueden aprender a conocerse a sí mismos y además también aprender a valorar esas cosas que quizás no se habían dado cuenta así que los invito a que hagan ese reto de 28 días y además que ustedes saben que a través de nuestras clases magistrales meditación técnicas liberación emocional hipnosis y cambiar patrones de abundancia todas esas son herramientas que te permiten a ti conocerte a ti mismo y definitivamente conectar con grandes personas creadoras de cambio como lo es Iñaki Iñaki aquí nos están posteando las redes sociales de Iñaki Iñaki yo estuve viendo que tiene unos talleres de amor propio ha hecho unos talleres increíbles también de parejas veo que haces unas meditaciones también súper poderosas háblanos un poco más de cómo te pueden conseguir las personas y cómo los puedes tú ayudar en todo este camino Iñaki me pueden encontrar por las redes más que nada por Instagram como Iñaki Rosi o www.inakirosi.com estoy trabajando más particularmente en talleres que arrancan todos los meses taller de amor propio conflictos de pareja autoconocimiento vocación proyecto de vida y bueno en toda mi página web o en mi Instagram me pueden escribir y tienen toda la información y sean bienvenidos para preguntarme para consultar para todo lo que sientan que quieran hacer están súper bienvenidos y algo que le pido a todas las personas que nos escuchan en este momento o nos escuchan más adelante en toda nuestra plataforma Amazon Music en Apple Podcast en Spotify Google Podcast en la que sea cuando estén escuchando este programa háganos saber que hemos tenido un impacto positivo en sus vidas saquen su teléfono celular graben una historia taggeen a Iñaki me taggeen a mí taggeen a Progrebo Oficial de esa manera nosotros sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo para todas las personas que se conectaron el día de hoy muchísimas gracias a los que están conectados aquí por Zoom las que están conectados por Facebook también Iñaki de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tanto conocimiento el día de hoy unas palabras que quieras decir a las personas antes de despedirte sí que aprendan a amarse que es lo más importante que aprendan a ponerse como prioridad que no se dejen faltar el respeto que escuchen su intuición y bueno agradecerte vos Alfredo por la calidez y por tu profesionalismo así que millones millones de gracias por toda la gente que está del otro lado muchísimas gracias y qué mensaje tan poderoso aprendanse a amarse y definitivamente trabajen ese autoconocimiento que es definitivamente lo que les va a dar a ustedes la libertad muchísimas gracias muchísimas bendiciones y nos vemos hoy en otra entrega de nuestro programa Progresando Ando gracias Alfredo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos poder elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y ya estáis y ya estáis y ya estáis